Hola amigos de Facebook, bienvenidos a este microprograma, estamos muy contentos de siempre y brindar cultura y entretenimiento. Saluda como siempre a este servidor, amigo Germán de Laván, el día de hoy tenemos un gusto enorme de estar al lado del profesor Guillermo Fernández Guerrero, que es uno de nuestros literatos en la actualidad que difunde sobre todo nuestra cultura del norte. Amigo Laván, gracias por la entrevista y aquí estamos para poder conversar un poco de todo lo que concierne al arte plástico y a la literatura regional. Muy bien, cuéntanos cuáles han sido los principales proyectos que se han desarrollado porque ya me cuentan que hay una asociación de escritores de aquí en la ciudad de Chulcana. Sí, bueno, nosotros pertenecemos a la Occión de Escritores José María Herguera, somos 10 escritores. La Fuerza de la Relación por primera vez publicó su primer libro, una antología de cuentos. El libro se llama Cuenta de Ñañañique, ahora ese libro ya está en virtual para que cualquiera lo pueda descargar y leerlo. Hay como 30 cuentos muy bonitos, muy hermosos, pero con la diferencia temática, ¿no? Exacto. La Asociación José María Herguera, pues ya tenemos como 10 años de fundación aquí en Chulcana, en la cual hemos hecho buen trabajo, una buena proyección, yendo a nuestros colegios, desarrollando cuentacuentos, charlas motivacionales de todo lo que es la literatura regional, el bien de la comunidad y el bien del plan vector para los niños. Muy bien, estamos en este tiempo de pandemia, profesor, que, bueno, a todos nos ha chocado. ¿De alguna u otra forma, a ustedes, los que escriben libros constantemente desafectados? Claro, por supuesto, porque es el libro que te he regalado, titulado, este, Nueva Historia en todos los tiempos, lo tienes en tus manos. Entonces, es un libro que estaba proyectado para, en el plan vector, pero como se suspendieron las clases, el proyecto ha quedado en esta parte, pero, gracias a Dios, vamos a esperar que la pandemia pase y los niños vuelvan a sus aulas, ¿no? Y que las clases sean presenciales, pues, ¿no? O sea, esto estaba proyectado para, digamos, la rueda de los colegios. Sí, dentro del plan vector, y hay conversaciones ya, con permiso de la UGEL, y con los profesores de lengua y literatura. Muy bien, ¿de qué manera aporta a esta nueva generación que está en la actualidad, profesor, leer y leer? Bueno, en primer lugar, hoy en día casi los jóvenes no, 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 no leemos, ¿no? Somos contaditas las personas que nos interesa leer una obra literaria de diferentes escritores nacionales e internacionales, pero ahí estamos, pues, hoy en día trabajando para que estas, estos relatos regionales no sean leídos, porque son leyendas muy entretenidas, contadas de labio o oído, de generación en generación, y que eso se hacía muchos años atrás, cuando nuestros padres, nuestros abuelos, nos reunían para contarnos historias de terror, ¿no?, de miedo, de historias muy hermosas sucedidas, pues, en aquellos años, ¿no?, como por ejemplo el libro que escribe Carlos Espinoza, Froylan Alame, el bandolero, ¿no? Sí, que justamente estamos con el sobrino que está detrás de cámaras del mismo Froylan Alame, estamos con nuestro amigo Yoscho que huancarisménes. Ah, sobrino de Froylan Alame. Sí, exacto. Bueno, cuanto a gusto de conocerte. Gracias. Para nosotros, pues, es un orgullo de hablar de Froylan Alame, también se le conoce como el Robin Hood de los pobres, ¿no? Bueno, acaba de morir su último hijo de morbo. Exacto. ¿No? De 90 años. Qué bonito, y saber, pues, que parte de esta producción, en especial en esta entrevista, es parte de la cultura que está hablando justamente del profesor y el monstruo. Profesor, tomando otro tema muy importante que siempre la gente se encuentra siempre en la plena curiosidad. Me mencionaron que su persona es el creador del escudo de Nuestra Querida Chulucanas. Sí, bueno, allá por los años del año 70, la Municipalidad Provincial de Morropón, Chulucanas, realizó un concurso de escudo y de himno en la cual yo participé en ese concurso. También lo hicieron alumnos de la escuela de arte, Ignacio Merino, y tuve la suerte, pues, de ganar el concurso, ¿no? De Fiora, de Chulucanas y del Bajo Fiora, ¿no? Entonces, por suerte me tocó ganar, ser el ganador de ese concurso, quien lo organizaba, pues, era la Comisión de Cultura con la profesora Nora Faya de Bravo. En ese entonces estaba mi alcalde, don López Rosales, ¿no? ¿Qué tal? ¿El año, repítanos? El año 70. En ese entonces, los alcaldes no habían elecciones como hoy en día, solamente se mandaba a una terna y se buscaba a una persona que tenga un buen perfil y de arriba, de Lima, ya mandaban el nombramiento para que sea alcalde. ¿Y a ese perfil más o menos qué perfil era? Bueno, el alcalde que estoy hablando fue, este, un coronel retirado del ejército, ¿no? Entonces, los perfiles, eh, el Estado enviaba esa terna y nombraba, pues, a quien iba a ser el representante del clube de Chulucanas. Muy bien, qué bonito aprender y de alguna u otra forma, pues, nos estamos culturizando con la gente que está conectada en esta entrevista exclusiva con el profesor Guillermo Fernández, Guerrero, él también ha sido un profesor en el colegio San Ramón y es también un formador de esta gran personalidad. Y, profesor, ¿cuál es el número de celular para poder comprarle estos libros tan interesantes? ¿Cómo este que lleva, pues, de la nueva historia de todos los tiempos o los relatos de Cholocano, ¿no? También este que se llama Lengash? Sí, proyectos de historietas. Ah, miren, estos son los proyectos. Estos son los proyectos. Estos son los proyectos en forma de historietas. Ajá, pues, muéstralos, muéstralos. En forma de historietas, ¿no? Para que el lector pueda entretenerse, leer y que la lectura sea más amena y conozca los tiempos y el espacio como se va desarrollando la historia. Por ejemplo, en sus manos tiene una obra de... Sí, tengo una obra, que se llama Cana, la princesa guerrera, ¿no? Pero eso es de su autoría real. Sí, son de mi propia autoría. Wow. Son proyectos que ya están trabajados, solamente faltan los auspicios para que esto salga... Salga, este... Ya impreso. Impreso, publicado, para que los alumnos puedan obtenerlo con un valor de dos horas, ¿no? Como pueden ver acá, mis obras, aquí en esta humilde casa. Exacto. ¿No? Este... Mi producción artística, que en tiempo de pandemia, como no se podían salir, entonces me dedicaba a pintar y el tiempo iba pasando y para mí casi el estrés no me chocó, pues, ¿no? Ajá. Profe, una curiosidad. Estos cuadros, estas pinturas, ¿las pueden vender? Claro que sí, el que tiene interés, aquí están mis cuadros, hay un cuadro que está allá, que está, este, plasmado, donde hay unas rocas ahí, y personas que están sentadas, en un desalzamiento social. Fue pintado durante la pandemia, pues, ¿no? Y como ustedes pueden ver, son colores fríos, ¿no? De las expresiones de tristeza, ¿no? Una representación, que representa a la psicosis de la gente, como estamos viviendo, ¿no? En caos de la pandemia. ¿Qué tal interpretación, justamente, pues, de lo que está sucediendo en la actualidad? Y esta pandemia es lo que hace a los nuevos emprendedores, y el profesor fue nuestro saqueado, de brazos cruzados, y felicitamos esta iniciativa de hacer estos cuadros. Profe, el número de celular para adquirir estas bellas obras, ¿cuál es? Ya, mi número de celular es 918-537-692. 918-537-692. Preguntar por el profesor Guillermo Fernández Guerrero. Profe, ¿y cuál es su Facebook para buscarlo por Internet? Bueno, está como Guillermo Fernández Guerrero, y ahí encuentran todas mis publicaciones, ¿no? Excelente, profe. ¿Cómo está en su perfil? ¿Qué tiene? ¿Está usted ahí con la misma bonita que está en la entrevista ahorita? Sí, con este gorro 2, este con un gorro de poeta. De poeta. Muy bien, excelente, muchísimas gracias por este tiempo, profesor. Le agradecemos, pues, por darnos este espacio también de cultura, porque esto aporta a la sociedad y puede cambiarla de alguna u otra forma. Gracias por su tiempo. Sus últimas palabras. Bueno, agradecerles a ustedes, por esta noble entrevista. Y así, pues, como hay personas que hacen literatura, hay personas que plantan cuadros, haciendo prácticos, como también hay otras artes, también tenemos ceramistas muy famosos aquí en Rechorucanos y fuera de Chorucano. Muy bien, muy bien, gracias por la atención. Ya nos vemos, ya saben, aquí en la calle Huancabelica, cerca, cerca, a la Iglesia Rey de Reyes. Muy bien, no se olviden.